...y arias que contagian a todos por igual, de emoción, alegría, gratitud, tristeza. Como el de hoy, que vamos a despedir de nuestra casa de estudios, a una maestra que sin desmazo durante más de 25 años, entregó su juventud, energía, el bien de los niños, para retirarse hoy al descanso merecido. Me refiero a la señora Gita Sarabia de Cercófeno. Tiene una vida imponiendo con su señorial presencia, seguridad y respeto a quien la tratamos de cerca, brindándose personalmente o económicamente en beneficio de los educandos, de los colegas y de la comunidad. Presente en todos los momentos que yo quieran algo de ella. Por eso, y por todo el bien que ha sembrado, lo diré en nombre de ustedes míos. Gracias, señora Gita, por todo el bien que nos deja. Nunca la olvidaremos, llevando sus enseñanzas como norte, su bondad y generosidad como lena. Que Dios llene de felicidad sus días en compañía de su familia. A continuación, a continuación la señora directora Araújo de la Palabra. Señoras y señores padres, colegas, niñas. En estos momentos, hacemos un breve paréntesis en la tarea diaria para despedir a la compañera que, con motivo de haberse acogido a los beneficios de la jubilación, se aleja de esta casa, después de haber cumplido una meritoria y brillante labor docente durante más de tres décadas. Y os refiero a la señora Gita Elvira Sarabia de Cercófimo, que se ha iniciado en su carrera profesional el día 8 de mayo de 1946. Fuecha en que se hizo cargo como maestra de grado en la Escuela Nacional Nº 127 de la provincia de Corrientes, con características excelentes, propias de una docente con cualidades y actitudes físicas, morales y profesionales, con muy buena preparación general, revelando ser una maestra estudiosa. Después de un año de labor, el día 18 de mayo de 1947, esto ha llevado a la Escuela Nº 71 de Entre Ríos, pero, pues resoluciendo el Consejo Nacional de Educación, se hace cargo de un puesto en la Escuela Nº 58 de la misma provincia. Donde, su desempeño fue con eficiencia incorporándose al personal de esa casa como un valioso filar de la educación, con un marcado espíritu de iniciativa, solo palabra de agradecimiento y elogio que pide la colega en esta escuela hasta el 3 de noviembre de 1949, fecha que es trasladada a la Escuela Nº 30 de la provincia de Buenos Aires. Continúa su brillante actuación en este establecimiento hasta el día 8 de septiembre de 1950, se deja de pertenecer al personal de la Escuela Nº 30 para prestar servicio en la Escuela Nº 3, Consejo Escolar Nº 15, donde actúa con cualidades dignas de mención, curta, cogeta en su trato, corteza y discreta, compañera cordial, que goza de simpatía entre sus señores y compañeras. Así se documenta en su cuaderno de actuación profesional. Señora de Cercófima, colaboro en esta escuela comenzado el día 6 de marzo de 1963, con educación transitoria, miembro titular de la Escuela Nº 3, Consejo Escolar Nº 15 de la Capital Federal. Viene procedida de muy llanos antecedentes, tanto que ha merecido la máxima calificación que acuerda la Ley 14.473 de Sobresalientes, en tal circunstancia, la Dirección confía que la señora de Cercófima brindará una descollante actuación a favor y beneficio de los niños de Fernández, dando posición del cargo. Mún en ese entanto era director de Malverto Antonio Levisamón. Ya el 8 de octubre de 1964, la Dirección lamenta el alejamiento de la señora maestra, porque durante su permanencia en esta casa, se ha entregado por completo a la labor docente, dejando muchos y muy gratos recuerdos de su obra en la escuela y la comunidad. Alejamiento que se debe porque termina la ubicación transitoria por haberse aceptado la vacante que ocupaba con traslado, motivo por el cual, con fecha 19 de octubre del mismo año, se hace cargo de su puesto en su escuela de origen, la Nº 3, Consejo Escolar 15. La misma la recibe como una excelente maestra. Poco tiempo es y desempeña. La superioridad pronuncia su traslado con ubicación transitoria a la Escuela Nº 92 de Fernando Santiago del Estero, tomando posición del cargo el día 2 de abril de 1965 hasta el 16 de octubre del mismo año. Vuelve nuevamente a su escuela donde es titular el día 9 de diciembre de 1965, pasando en sus funciones en forma definitiva de la Escuela Nº 3 el día 19 de abril de 1966, para luego hacerse cargo como maestra titular de nuestra escuela el día 29 de abril de 1966, mediante nota 1569-P, de fecha 15 de mayo de 1966. Al quedar titular aquí, el personal que ya conoce su lúcida trayectoria, su bonomia y su don de gente, con alegría la incorpora definitivamente a su seno, donde desde entonces, trabaja incansablemente entendiendo la niñez de esta comunidad que tanto le debe a una docente de sus filatos. Y la dirección reconoce y agradece la estrecha y valiosa colaboración que prestó en todos los aspectos de la vida escolar. Hoy, que llega el final de la jornada, con la satisfacción que va al deber cumplido, debo despedirla con honda emoción. Y por qué no decirlo con gran sentimiento, querida compañera señorita, que va a gozar de un merecido descanso, con el que lleva el Altísimo, que sea tan placentero, tanto como usted lo merece. A ti, bienvenidos, padres, alumnos, compañeros, señora de Cercófima, le decimos hasta siempre, y que tenga la seguridad, que en esta casa, tu alto espíritu, estará siempre presente, como ya le dije anteriormente. Usted deja en esta escuela, y en esta comunidad, los más gratos y cálidos recuerdos que jamás se olvidarán. Los lágrimas que vean rodar por nuestras mejillas, son la mezcla de sentimientos, de tristeza y alegría. Deber a nuestra querida compañera, que hoy se aleja de nuestra escuela, dejando esas palomas blancas, que tantos decidieron de usted, impedirles nada, únicamente el ferviente amor, y deseo de formar futuros ciudadanos, útiles a la patria, y nosotras, las compañeras de lucha, en estar de aparea, como es la docencia, le decimos, gracias, pero muchas gracias, y que el Señor la bendiga. En testimonio de este agradecimiento, una alma inocente, del jardín de infantes, le hará entrega de un pergamino, a nombre de todas sus compañeras, dejando así, una sincera amistad. Nada más. Gracias.